Ascensión o descenso Ciertamente hay un criterio con el que no cuentan la mayoría de las culturas de conocimiento profundo. Y a mí me gustaría resaltar. Es de vital importancia entender que el principio y el final tienen el mismo valor. Pues forman parte de la totalidad. Si entendemos que todo parte de lo sutil. Energía, pensamiento, mente o lo que se quiera tratar. Toda acción posterior es el resultado de lo primordial con su propósito inicial. Pasando por todas sus escalas. Es decir, existe una escala de ascensión que podríamos entender como infinita. Pero existe una escala de descenso a lo más denso hacia la materia total y lo que sea que pueda surgir. En profundidades mayores. Todo esto aún está por descubrir puesto que no se ha manifestado. Al menos en lo perceptible en nuestra mente. Da la impresión que en los conceptos de positivismo ascender a lo sutil es lo más idóneo y se pretende descartar la materia. Cuando en sí misma es una manifestación de todo el logos creado y a mi entender de igual valor. La materia no es algo malo ni bueno. Es lo que es. Un estado creado. Si le queremos llamar Matrix Mental. Lo mismo podríamos hacer con lo astral y con las partes más sutiles pues siguen siendo Matrix pero en otro modo de exposición. Lo que parece indudable es que la materia tiene manifestaciones maravillosas de existencia. Pues la misma naturaleza nos la muestra. Todo pertenece a un azar relativo. Con todo esto. Se podría viajar hacia la materia de la misma forma que se hace a lo sutil. Pues todo en definitiva forma parte de la totalidad. Entendamos que nuestra virtud que es la imaginación es la única que nos da la capacidad de lo infinito. Pues ella misma es infinita. Y ella nos ha lanzado al universo de los pensamientos infinitos. Estar aquí es lo mismo que estar allá. Pues no hay distancia en lo que pertenece a un mismo ser o entidad. La máxima existencia de la personalidad no tiene por qué volver a la fuente pues es la fuente en sí misma. El enriquecimiento es directo. La descarga de información es instantánea. Se sabe aquí como allí. ¿Cómo se puede volver a casa si ya estás en casa? Simplemente no es necesario. A mí entender el propósito principal es tomar la conciencia de lo que estoy nombrando y la distancia desaparece. En dos mundos existimos. Si cerramos los ojos vamos a nuestro interior universal. Si los abrimos a nuestro exterior universal. Infinitos por nuestra capacidad correccional imaginativa. Solo tengan cuidado con lo que creen pues lograrán manifestarlo. Estos principios son fundamentales para entender el estado único aquí ahora permanente. Vayamos hacia donde sea que nos dirijamos al menos con cierta conciencia de lo que somos capaces. Pues si no conocemos nuestro potencial nos desconocemos. Y no solo eso. Sino que se escapará a nuestra comprensión lo que ocurre. En tal caso siendo posible esta manifestación mental. Los criterios cambian de lo que hacer y hacia donde dirigirse. Siempre en espera de un mayor conocimiento. En este caso estaríamos hablando de experimentación directa y personal. Tanto sobre la materia o exterior en conexión con y experimentación de nuestro interior. De la misma forma que se despierta enfrentados a sus miedos y temores más internos. Superando al temor de la muerte. Por la comprensión de la inexistencia de tal cosa se despierta también en el exterior como co-creación de realidad. Vivimos la realidad que nosotros producimos. Por ello es tan importante tomar conciencia de todas nuestras acciones mentales. No sin antes haber abandonado el ego y la persuasión de la dualidad. No sin antes haber abandonado el ego y la persuasión de la dualidad. Lo cual conlleva conceptos que nos arrastran hacia el estado de pureza tan necesario para el dominio de las fuerzas. Y el aprendizaje de la manifestación de realidad. Tanto en la materia como en el plano espiritual en el presente continuo de realidad. Tanto en la materia como en el plano espiritual en el plano espiritual en el plano espiritual en el plano espiritual. Tanto en la materia como en el plano espiritual en el plano espiritual. ¡Suscríbete al canal!